Amiguinés Amiguinés, hemos llegado Ya me estacioné aquí en este mall Y nos vamos a bajar A pedir mucha comida, esperemos que esté abierto Crucemos los dedos de que esté abierto Por ser año nuevo Hay mucho espacio Esa es la salida Vamos por acá Amiguinés, aquí está La cabello Así que espérenme Vayamos a encontrarlo, yo creo que está afuera Porque según vi unas fotos Tiene mesitas afuera también Ay, ya lo encontré Bueno, te iba a mostrar el mall y ya lo encontré Ahí está Taco Bell Esa es la entrada del mall Tenemos un Starbucks Un Starbucks, vi que atrás está Pizza Hut Un mall bastante desolado Siendo hoy Un domingo de año nuevo Y la verdad es que me gusta así desolado Porque así tendrá mucho espacio para caminar Y ver cosas tranquilamente Ya está cerrado No, no me diga que está cerrado Ay, creo que está cerrado Yo creo que sí está abierto Pero creo que está cerrado Abren hasta el 7 No puede ser No puede ser Bueno, es que vi que Todavía tiene un montón de bolsas Y así Está cerrado Taco Bell Allá a la par está Chagi Que es uno de Mis restaurantes de bebidas favoritos Ay, amiguines ¿Cómo es posible? No puede ser O sea, justamente Decidí venir aquí Vine a este Por lo mismo De que tienen mesitas aquí afuera Bueno No entiendo Dice que Cuando abren Amiguines Acaba de leer Que pararon Sus operaciones O sea, ese Taco Bell Ya no abre Paró desde el 7 de febrero Hace tres días Amiguines Vamos a ir a otro Taco Bell Ya lo busqué Queda a 6 kilómetros de aquí A manejar Esos son los árboles Que siempre hay que tener Para año nuevo ¡Qué tristeza, amiguines! Antes de venir aquí Fui a otro lugar Igual Y estaba cerrado Por ser año nuevo Yo con grandes esperanzas De que estuviera abierto Pero no Así que la tercera Es la vencida A ver si Nuestro tercer punto Está abierto O no Si no Pues Para nada vine aquí Porque maneje Desde Tungguan Hasta acá Normalmente Que se dura Una hora Y diez minutos Y maneje 80 kilómetros Para llegar hasta acá Así que no vamos a hacer Esto en vano Alguna razón Tenemos que Obtener Algún beneficio Algún objetivo Amiguines Al menos compré Estas frutas exóticas En el supermercado Y ahora sí Ahora sí Vamos al parqueo Amiguines Llegué al mall Estamos en busca De la panadería Paperstone Que es mi famosa Aquí Porque ese sí Está abierto Debe estar por aquí Es que este muelo Es gigante Aquí estamos En B2 Debería estar por aquí Ah bueno Sí Aquí está Perstone Oh Está aquí Es este Y aquí tenemos Otra que se llama Arfla Este nunca No lo he probado Esta es Más pequeña De la que fui Anteriormente Mira Aquí puedes escoger Los cakes Que quieras Estos son los Cheesecake estás... o both Are you Estos son los Mashup México Seokee Gracias. Y hay una taza. ¿Eso es el taza? Ah, sí. La vez pasada de 10 minutos. Gracias. ¿Puedo tomar? Ah, gracias. ¿Hay alguna otra cosa? Voy a ir a ver. Vienen estos tipos de pan. Pero yo quiero uno entero. Sin cortar. Creo que todos están cortados. Compramos este brioche butter pan bread. Este. Este. ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo hacer algo? ¿Y? ¿Puedo hacer algo? ¿Pingos, pingos? ¿Pingos? Leels. ¡Gracias! Gracias. Hola. Amiguitas, ya nos vamos a la ministra de compras. Aquí estoy viendo brown sugar, ginger, chiyugi flavor de Popcorn. ¿Qué? Me parece muy interesante. Tenemos gelato Popcorn. Se llama Perfect Pop. Veamos si podemos probar. ¿Es este pequeño bolso? Este es un bolso. Este es un bolso. ¿Y este es un bolso? ¿Esto es un bolso? Este es un bolso. ¿Esto es un bolso? 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 Caramel macarabia. Es muy rico. ¿Sabes cómo? Ya me fui. Me voy lentamente que no me vean. Es muy rico. ¿Sabes cómo? Esas cajotas, esos recipientes que se venden en Pricemart. Espérate, creo que estoy perdido. No era aquí. Es para allá. Es solamente que el pedazo que comí es menos acaramelado que los de Pricemart. Vamos a salir de este mall para ir a Taco Bell. Queda como unos 20 kilómetros de aquí. En Guangzhou Guangzhou es demasiado grande. Entonces hay que transportarse de un lado para otro. A mi vienes y me encontré Shake Shack. Tenemos que probar. Nunca en mi vida he probado Shake Shack. Aquí tenemos el menú. Y vamos a pedir por medio de este QR Code escaneándolo. Primero voy a buscar un lugar donde sentarnos. Oh, hay un Guangzhou Elixir. Un Exclusive Shack. Afuera hay espacio. Podríamos sentarnos aquí. Amiguinas, la cosa es que he durado 15 minutos de un lado para otro. Me cambié de tres mesas. Porque en uno el señor estaba tosiendo. Y en otro un muchacho como que quería sacar toda la flema. Sacar todo lo que tenía en su cuerpo. Y empezó a toser y toser y toser. Y yo dije, no, yo no me puedo enfermar. No puedo estar en este ambiente. Porque no nos podemos enfermar ahorita. Que luego ahorita tengo que regresar a casa. Y tenemos un viaje hacia Costa Rica. Entonces vine aquí. Que por dicha es como al frente tengo plantas. A los lados hay unas mesas. Pero hay una distancia. Y atrás, aquí como ves, hay una señora. Vamos a pedir. La cosa es que aquí en la mesa escaneé el código. Pero no sé si es que me lo vayan a traer hasta acá. O es que yo tengo que ir. Bueno, vamos a pedir la hamburguesa básica. Que creo que esto no puede fallar. Es una queso hamburguesa. Es que en realidad no sabía cuál pedir. La de pollo picante. Que se ve bastante bien. Y tiene repollo y salsa encima. Yo creo que ya debería estar. Vayamos a retirar nuestra orden. Todavía no. Vamos de nuevo. Hola. 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 Mante Amiguinas, aquí tenemos nuestra orden, amiguinas, llegó el momento de probar Shake Shack por primera vez, primero probemos estas papas con bacon y salsa de queso, se siente que tiene sal, wow, eso está bien frito, bien tostado, esta salsa de queso está bien, está rica, es como la salsa de queso del nacho, muy urgente, está rico, y las papas al morderlos se siente así como, la papa me entiendes, se siente como puré de papa, uy yo creo que va a necesitar algo de tomar porque me voy a atragantar con esta papa tan, tan paposa, es como que esta papa de verdad tiene papa, me entiendes, mucha papa, ve, estoy segura que si exprimo esto sale mucho, a eso me refiero, las papas apruebo, apruebo, están muy ricas, ahora llegó el momento de probar esta hamburguesa, la cosa es que te comento, no soy muy fan de las hamburguesas, o sea, si me pones a elegir entre hamburguesa y pizza, prefiero la pizza, pero últimamente si me están gustando las hamburguesas, así que probemos, wow, ve, es de este tamaño, y está hecho, yo creo que este es un pan brioche, bueno, veamos la parte de abajo, que es así, este pan está suavecito, ve, y si, se siente mucha mantequilla, totalmente cubierto de mantequilla el pan, un, dos, tres, provechito, espérate, esta es una hamburguesa, con mucha mantequilla, en los lados del pan, carne, tomate, lechuga, queso, y tiene una salsa, esta salsa rosada, siento que le hace falta los pepinillos, decime si vos sos fan de los pepinillos o no, un, dos, tres, aquí hay algo muy, con mucho condimento, la carne, es una carne, espérate, por dicho, la carne no está seca, es una carne y medio jugosa, bien condimentada, pero cuando mordes la hamburguesa con el tomate, se siente jugoso, mira, el pan amarillo, porque está cubierto de pura mantequilla, sinceramente, siento que la carne, no sé, llega a una parte en donde es como durita, bueno, no dura del todo, pero tirando a duro, ¿me entiendes? por dicho, aquí la música no está bien alta, siento que para mi gusto, el pan muy mantequilloso, al comer esta queso, hamburguesa, no digo, wow, ¿me entiendes? o sea, siento que está bien, y yo le hubiese agregado pepinillos, en cuanto a la salsa, le agregan la cantidad perfecta, todo perfecto, solamente que, siento que la carne si te irá un poco a seco, pero no está del todo seco, ¿me entiendes? aunque está como que, oh, casi, cuasi seco, pero no, es extraño, la hamburguesa me costó 49 yuanes, y viene la hamburguesa sola, no viene con refresco ni nada, y esto, 39 yuanes, este plato de papas, si me pones a elegir alguno de los dos, prefiero esto, pediría esto, sin embargo, esto si hay que comerlo calentito, porque si no, no sabe tan rico, como cuando te lo hago, pero si, wow, las papas súper crujientes, no sé si podemos rescatar, es una salsa de queso, no tan empalagosa, está bueno, pero wow, te necesito tomar agua, es como si estuvieses comiendo puré de papas y bien seco, no necesito agua, bueno, ya nos vamos a ir a Taco Bell, a comprar todo el menú de Taco Bell, ahora sí, vámonos, espero que esté abierto, o si no, al menos vinimos a Shake Shack, y fuimos a la panadería a comprar todo esto, en total pagué 88 yuanes, miren, así esto es en las afueras del mall, esa señora me asustó, hay demasiada gente, vamos a ir aquí, a comprar una bebida en Nayuki, demasiada gente, demasiada gente sorprendentemente, siendo hoy 11 de febrero, día 2 de Anguilla de China, y se supone que todo el mundo está en sus casas, descansando, pregando, vamos a pedir aquí, está viendo este código, a ver cuánto es el tiempo de espera, te muestro el baño, que es bastante lindo, ve, da gusto venir a estos baños, estamos esperando la bebida, y ya está, estoy buscando el mío, no lo encuentro, ahí dice que si no estás conforme con tu orden, puedes escanear ahí, y pedir de nuevo, al millines, adivina qué, le pregunté a la muchacha, le enseñé a la muchacha de mi orden, y me dice, aquí no es, es ahí al frente, tienes que cruzar la calle, y yo, ¿qué? ¿qué? tengo que cruzar la calle, entonces al salir del mall, para ir a ese lugar, a retirar mi orden, o sea, lo elegí mal, y pues ahora me tengo que caminar 350 metros, y cruzar la calle, y no, pero caminemos para aquí, dentro del dragón, no sé qué están haciendo aquí, y hay mucha gente haciendo fuego, están tomando fotos con él, ¿quién es? no sé, a estos puestos de comida, huele muy rico, huele mucho como a mantequilla, no se supone que ya llegamos, que es este de acá, oh my god, esta gente, o sea, crucé la calle, para nada, porque no había que cruzar la calle, pero bueno, a esperar, si quieres cruzar la calle, tienes que tener mucho cuidado, porque hay muchos carros locos, es aquí, ahora a ver, en qué piso está, ya lo encontramos en el 4F, ya en el cuarto piso, mi guinés, aquí está, lo encontramos, ay, pero vean a Patricia, qué hermoso esto, creo que lo puedes agarrar de aquí, y yo estoy viendo cuatro pisos, ¿qué me dijo? el primer piso, abajo, y está, por el elevador a la vuelta, dios mío, estos mares de Guangzhou, son gigantes, ojalá encontrarlo, si no lo encontramos, ya no voy a tomar bebida, nunca más pediré bebida de ese lugar, a ver, broma, 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 es que en eso de que voy bajando, hay una muchacha con su hija, no, una muchacha con su mamá, agarrada de las manos, y vi que la muchacha estaba como que, estaba como, no sé, como tenía impulso así, y yo, ok, y yo iba atrás de ellas, entonces, yo como ahorita estoy apurada, en ir rápido, rápido, que tengo que ir, entonces, por dicha, pude ver eso, o sea, no lo vi, pero por dicha, pude prevenir, que me vomitara, en mis zapatos, entonces, yo así como, me alejo, y me voy, porque no quiero vómito, en mis zapatos, ni en mi pantalón, y amiguinés, esto es la entrada, o sea, bien pude haber doblado, y llegar hasta acá, porque es aquí, aquí, finalmente, veamos, supongo, ¿qué es lo que se va a hacer? 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 muchísimo parqueo. Y aquí está mi favorito. Te traicioné y por traicionarte pedí este y por pedir este me di toda una vueltota. Espérate, yo creo que estoy mal de nuevo. ¿Había venido aquí anteriormente? Sí, sí, estamos bien. Yo creo que es aquí. Ay, no me digas que me he perdido de nuevo. Amiguinas, vamos a probar esta limonada. Amarga. Amarga, muy buena. Ácida. Apenas como lo pedí, sin azúcar. Solamente que no tiene las paredes de tapioca que me las dieron por separado. Gracias. Era lo que necesitaba, algo refrescante porque hace un calor. Estoy sudando. Me fui mal, no era la salida. Entré a la Apple Store. Y aquí tengo la compra. Son unos audífonos que le compré a Seidita. Es por temporadas. ¿Ves esto? Es del dragón. Un diseño del dragón. Y aquí arriba vamos a ir a ver a que chequeen mi celular. Ya estoy en el carro finalmente y ve, así son los parqueos en donde trae esta rampa que sube y baja porque no hay mucho espacio. Y amiguinas, ahora sí, vámonos a Taco Bell. Estoy llenísima, pero vamos a Taco Bell a comprar todo el menú, a grabar ese video. Manejé por 20 minutos y ya llegamos al lugar. Ahí dice que aquí a la vuelta a 100 metros está Taco Bell. Estamos en este centro comercial. Ya me estacioné ahí. La verdad es que me estacioné aquí afuera. Y lo bueno es que no hay que ir hasta abajo y no me voy a perder en esos estacionamientos gigantes. Uy, porque veo negro. Estoy en este molde que se llama Guan Zhou Da Shue Chen. Bueno, aquí está McDonald's y a la par está KFC. ¡Ah, aquí está Taco Bell! ¡Ya la encontré! Por favor, que esté abierto, que esté abierto. Oh, mira, le pusieron un cactus. No puede ser. No puede ser. Dice que ya no está en funcionamiento desde el 7. ¿Qué? No puede ser. Mira, tienen imagen a LeBron James. Una completa historia fallida. Todo muy mal, muy triste. O sea, no hay Taco Bell. Taco Bell China no quiere que probemos Taco Bell China. Tiene el mismo rótulo que el anterior, que desde el 7 de febrero dejó de funcionar. ¿Será que es que Taco Bell en China ya no? ¿O solo estos restaurantes? Es que no puede ser. ¡Qué triste! ¡Qué triste! Y lo peor es que mi celular está en 20%. Mi batería se ha ido rapidísimo. Mucha tristeza. Dizmo, nos quedamos sin Taco Bell, amiguinos. Yo quería probar Taco Bell. Tengo desde abril. Tengo casi un año sin comer Taco Bell. Necesitaba Taco Bell en mi vida. Amiguinos probando, probando, probando sonido, probando, 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 sonido.